El visa la soy boy, soy uno cabrón, la baby lo probó y se enamoró Me llamaron para barrio, esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe como brego Veinte años seguimos invictos, en esto yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo, baby aquí no hay break Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno La otra la dejé por piqui, me en una caravana y dice mira allá va Nikki La baby en Miami, toda le puse su icky OG como Mickey, tengo una cubana y a esa yo le digo kiki Ya me dice do you love me, pero cuando está horny Pide que ese booty con el mío se lo adorné Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio visa El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó Y se enamoró, me llamaron para val y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo N-I-C-K, Nicky Jam, I'm the king of the flow, I'm killin' it slowly All you motherfuckers that know me, I started this game So all you rookies, fakers, you owe me Oh, I'ma leave your face, call like Tony Montana, todos quieren dinero, todos quieren la fama Montarse en un Bugatti y comprarte un par de cubanas Pero no piensan en lo que vendrá mañana Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró Me llamaron para val y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró Me llamaron para val y esta vaina se jodió Esto no es de la mata, el que la mata soy yo El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró Vine aquí cerca, Nicky, Nicky, Nicky Jam Esta vaina se jodió, dice Argentina, Puerto Rico La industria en Nicky Jam El visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró Eso quedó perfecto I'm such a far view I do that three, four times, I can I testify for you I sold I like you, that bitch I do it all And I'm a whindless scared to do I'm not As long as you joking, that way, for me I ain't got it My packaged demon means I ain't your body As long as you dreaming about me Ain't no problem I don't got nobody just with you right now To the truth, I look better under you I can lose ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros somos los mejores de la nueva Mambo Kings Díselo Luján Música 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 Música